Tengan muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos siguen por Camino Azul. En esta oportunidad, la senadora María Oporto se ha pronunciado, se ha pronunciado frente a los hechos por haberse cerrado los bancos y pretender encapsular el trópico de Cochabamba. Ha sido claro, ha sido claro y ha respondido fuerte al gobierno actual de Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado la senadora María Oporto. Como precedente, lo que ha ocurrido en el Chapar, se ha atentado contra la vida de todos los que viven en el trópico y se ha querido generar un acto genocida hacia todo ese territorio de nuestro país. Y eso es lo que se tiene que denunciar y no puede dejarse pasar. No es humano amenazar con cerrar, con encapsular un territorio sin dejar pasar a nadie ni dejar entrar a nadie, de no permitir que las entidades financieras funcionen, sin no permitir que haya combustible. Eso es un atentado contra la vida. Y también queremos decir de que nosotros como legisladores estamos viendo las actitudes de venganza que se están haciendo contra los del trópico y a causa de que, ¿qué es lo que estaba haciendo el trópico? Lo único que estaba haciendo era ser solidario con muchos municipios, con muchos habitantes de nuestro territorio. Ha llevado verduras, ha llevado frutas, ha llevado frutas a muchos municipios de nuestro país de manera totalmente solidaria. Eso es lo que no le ha gustado a este gobierno de facto. Y está actuando de manera totalmente política, atentando contra el trópico de Cochabamba. Y eso no se puede dejar pasar, queridos compañeros y compañeras. Se tiene que quedar como precedente y se tiene que advertir a este gobierno de facto que está cometiendo violación a los derechos humanos, que está atentando contra la vida de las personas, contra la libertad. No se puede dejar pasar y no se puede dejar en la impunidad. Cualquier acto que vaya en contra de la vida tiene que tener su sanción y se le tiene que hacer un juicio de responsabilidades en el momento que se cometa esas acciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Ya hemos visto las amenazas del señor Murillo, que ya parece un mercenario, no parece ministro. Yo apoyo a la noción del compañero Omar Aguilar, que dice que debería irse a un psiquiátrico. Evidentemente debería irse a un psiquiátrico. No está apto para gobernar, para ser parte del gobierno en nuestro país. Ante todo, debemos respetar la vida. Y no se puede penalizar la solidaridad que el trópico de Cochabamba ha tenido contra muchas familias necesitadas de nuestro país. Y ahora van con una arremetida, con amenazas, con amedrentamientos hacia los del trópico. Entonces, ¿es necesario aprobar esta minuta de comunicación para sentar el precedente y que se quede en la historia? ¿Cómo está actuando este gobierno de facto racista, clasista, discriminador en nuestro país? Gracias, señora Presidenta.